Fui yo. ¿Qué decís? Fui yo. Perdoname. ¿Por qué? ¿Sabías lo importantísimo que era para mí? ¿Qué te hice? ¿Qué culpa tengo yo de lo que mierda te pase? ¡Hablá, forro! Qué buen regalo de cumpleaños. Ahí tenés la furgo hecha mierda. ¡Hablá, porro! No, no. ¡Gracias! No, no. ¡Gracias! Decilo. 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 Me enamoré de vos. Decilo. El. Decilo. El.